Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Judith Karchenboim, soy la coordinadora pedagógica del Departamento de Hebreo de la Universidad Hebraica y les doy la bienvenida a este webinar en el que van a ver una pequeña muestra de lo que es una clase de hebreo en línea con la mora Silvia, que es una mora experimentada, que trabaja muy bien con los principiantes y de gente que no sabe nada, yo he visto cómo salen del curso platicando con la mora y entre ellos leyendo y escribiendo perfectamente. Les cuento un poco sobre el Departamento de Hebreo de la Universidad Hebraica, somos la única institución autorizada por la Suprema Corte de Justicia para reconocer traductores públicos de hebreo en México, trabajamos con todas las instituciones dentro de la comunidad y enseñamos hebreo con un enfoque comunicativo, siendo el principio el conocimiento de la lectoescritura y un mínimo de alrededor de 100 palabras comunicativas y es un enfoque que va creciendo con alrededor de nueve niveles que algunos están subdivididos entre ellos. lo que hoy van a ver, como les comenté, es una pequeña muestra de lo que es una clase, no es una clase completa es muy importante que cualquier pregunta que tengan la dejen en el chat y se responderán al final de la clase. sin más preámbulos, los dejo con la mora Silvia y regreso en un ratito Seguramente quizás haya gente que ya haya tenido contacto para el contacto con el idioma hebreo que ya haya iniciado alguna vez el proceso, quizás alguno sea la primera vez, ¿sí? El estudiar un idioma como el hebreo también implica conocer la cultura del idioma hebreo y un poquito antes de empezar la clase, quiero contarles qué es el hebreo, ¿sí? El hebreo es un idioma semita, es un idioma extraído de la Biblia, del Antiguo Testamento y que con el tiempo se va ayornando y se convierte en el idioma coloquial y en el idioma oficial del Estado de Israel Es un alfabeto semítico de 22 letras y que tiene la característica que las consonantes son puntos o rayas perdón, las consonantes no, las vocales son puntos o rayas que se llaman Nikut y otra característica es que se lee de derecha a izquierda es como si hubiéramos vuelta un libro y abriéramos al revés y empezamos a escribir de derecha a izquierda y utilizamos dos tipos de letras, la imprenta y la manuscrita y vamos a aprender paralelamente ambas, ¿sí? a leer con la imprenta y a escribir con la manuscrita se manejan varias habilidades una es la comunicación que ustedes puedan en este primer curso poder hablar en oraciones fáciles, cortas poder comunicarse, poder leer y escribir poder comprender un texto adaptado a los primeros niveles y poder escuchar y entender algunas palabras de lo que escuchamos y yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia o una motivación muy fuerte para aprender hebreo y esperemos que con el curso logren sus objetivos que también son los nuestros empezamos entonces, ¿sí? yo para empezar, si pueden prender las cámaras mejor así los veo y si no pero de todas maneras gracias, gracias por prender la cámara yo necesito la participación de ustedes para la clase para poder avanzar y poder aprender A ver, yo acá no sé algunos nombres Georgina ¿Estás ahí? Sí, Georgina Saca el mute Saca el mute Conéctate el audífono Sí A ver, Maritza ¿Puedes contestar? Necesito que saquen el audífono para destraben A ver quién es Ahora sí, Maritza Ahora sí Shalom, Maritza No te escucho yo Ahora sí Shalom Miad Ani, Maritza Ani, Maritza Georgina Miad ¿Cómo? Ani, Georgina Eso, ya fe María 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 Miad Saca el mute María Miad Ani, Mariela Ya fe Carmen Miad Miad Carmen Ani, Carmen Ani, Carmen Rodolfo Miad Miad No José Miad No los veo A ver Ingrid Miad Bueno Vamos a ver Por favor Pueden prender La cámara Polo Shalom Miata Shalom Ani Polo Ani Polo Y a fe Polo Atá Georgina At ¿Ok? Cuando hablamos para un hombre decimos Atá Cuando hablamos para una mujer decimos At ¿Ok? Ok Bueno Seguimos Ani, Silvia Beani, Mora Mariela Miad ¿No te escucho? Silvia At Mariela Ani, Mariela Ajá Ani, Mariela At, Mora At, Mora At, Mora O At, Talmida At, Mora ¿Eres maestra? Ani, Ani, Talmida Talmida ¿Ok? Ani Maata Maat Ani, Talmid O Talmida ¿Ok? Georgina At, Mora O Talmida 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 Sara At, Mora O Talmida At, Mira Ani, Talmida Ani, Talmida ¿Ok? Maritza At, Talmid O Talmida Ani, Talmida Ya sé Polo At, Talmid O Talmida ¿Ok? Talmid Ani, Talmid ¿Ok? Ani, Talmid Y a fe Vamos A repetir Sara Miat Miat No me contesten con la pregunta Cuando yo digo Miat La respuesta es Ani ¿Ok? Miat Ani Miat Sara Ani Sara 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 At, Mora O Talmida Sara At, Mora Talmida Ani Talmida Si Ani Yo Ani Talmida Maritza Miat Ani Maritza Ya sé Maritza Y meot At, Mora O Talmida Ani Talmida Talmida Ya sé Polo Miata Ok Ani Talmid Ani Talmid Ya sé Meot Ok Ani Talmid Ani Talmid Ok Meain Meain Mi Mexico Me Argentina Me Europa Meain Meain Colombia ¿Cómo? Perdón ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Ok Meain Ujayal Mi Israel Ani Mi Israel Ani Mi Argentina Ani Mi Argentina Ani Mi Mexico Ok Meain At Sara Meain At Ani Mi Colombia Mi Colombia Yes Ani Mi Colombia Naim Meot Bruja Aba Maritza Meain At Ani Mi Colombia Da Mi Colombia Yo Sí Arme Colombian Inpo Yafé Polo Meain At Ani In Ciudad De México Mi Mexico Mi Mexico City Can Ani Mi Mexico City Alicia Shalom Shalom Miat Miat Ani Alicia Shalom Ani Alicia At Tal Mirat Meain At Mexico City Ok Vamos a empezar de vuelta Voy a hacer de cuenta que yo soy tú Ok Ani Alicia Ani Talmida Ani Mi Mexico City Ok Otra vez Ani Miat Miat No Sin la pregunta Ani Ani Alicia At Talmida Ani Talmida Ani Talmida Meain Mi Mexico City Mi No podemos contestar con la misma pregunta ¿Sí? Contestar la respuesta No repetimos la pregunta Mi Mexico City Naime Ot Bruja Aba Polo Meain At Ani Mi Mexico City Mi Mexico City Y a fe Raúl ¿Estás aquí? Rodolfo ¿Quién me contestó? No escuchó No los obligo a participar si no quieren ahora No No se preocupen Solo quiero saber si están presentes y si tienen dudas ¿Ok? No hay dudas ¿Podemos seguir entonces? ¿Qué es? ¿Sí? Jesslyn Jesslyn ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Chalo 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 Meín Costa Rica Mi Costa Rica Ya fe Ya fe Y es Talmidim Mitcola Orán Tenemos gente de todo el mundo Ya fe Carmen ¿Atpo? Ani Mi México Mi México Ya fe José Ramón Mi ¿Ainata? 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 Ok Nahavi Shalom 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 Ani Mi Mexico Me Mexico Ya fe Ani Mi Mexico Ingrid Shalom Mi At Shalom Ani Mi Mexico City At Mi Mexico City, ya fe, Claudia, me hay nada, ok, ok, ya fe, mi Mexico City, ok, vamos al alfabeto hebreo, yo les dije que usábamos dos tipos de letras, estas que están aquí en rojo son las de imprenta, son las 22 letras que son todas consonantes, ok, en este alfabeto no hay vocales, y tenemos las que están en negro que son las manuscritas, entonces leemos en imprenta, porque así vienen todos los textos como acá en imprenta, pero cuando escribimos necesitamos la cursiva porque es mucho más trabajoso hacer estas letras, en cambio la cursiva es mucho más rápido, y entonces vamos a ir aprendiendo de a poco todo el abecedario, pero al final del semestre van a conocer todas estas letras y las van a poder leer y utilizar. ¿Qué pasa con las vocales? ¿Cómo funcionan las vocales? Vamos a empezar por la primera, el alfabeto hebreo se llama alefbet, ¿por qué se llama alefbet? Porque son las dos primeras letras del abecedario, alfabeto hebreo se llama alefbeto, entonces el alfabeto hebreo se llama alefbeto, vamos a ver ahora qué pasa con las vocales . La vocal A tiene estos tres puntitos, esto es una A, esto es una A y esto es una A, cuando aparezca debajo de la letra uno de estos, lo vamos a pronunciar como A. Se lee primero el sonido de la letra y abajo la vocal. Consonante, vocal. Consonante, vocal. Y vamos a aprender hoy dos vocales, la A y la I. Esta es la I, un puntito solo debajo de una letra o un puntito con una I. Y esto es I. ¿Dudas? ¿Hasta ahora dudas? No, está bien. ¿Preguntas? No. Entonces, A, I. ¿Les quedó claro cuál es la A y cuál es la I? ¿Sí? Acuérdense que hay tres opciones de A muy parecidas y dos opciones de I. El puntito solo o el puntito con este ganchito que es también una I. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos por la primera letra del abecedario. ¿Cómo? Silvia. ¿Silvia? Sí, te escucho. Sí. ¿Alguna diferencia en sonido con las diferentes A o con las diferentes I? No. 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 Cambian de acuerdo, digamos, a reglas gramaticales que no se enseñan ni se estudian porque el objetivo final es que finalmente aprendamos a leer sin puntitos. ¿Sí? Pero en este curso no. En este curso vamos a leer con los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, esta letra en imprenta es la Ales. La Ales. Y esta es la cursiva. La Ales cursiva es así. Primero se hace esta chiquita de acá que es como una C y al lado el palito. Y va sobre el renglón. El renglón. ¿Ok? La letra se llama Ales. ¿Pero qué creen? Esta Ales no tiene sonido. Es muda. Es muda. Y entonces no tiene sonido. Pero si yo le pongo una vocal abajo. ¿Qué dice acá, Maritza? Si es muda, sería el sonido de la vocal, que sería A. Perfecto. Muy bien. ¿Ok? Como es muda, es el sonido de la vocal. A. Sara, ¿y qué dice acá? I. Acá. Acá arriba, mira. ¿A dónde será? Dice A. Ah, sí. Acuérdense que leemos derecha, derecha, izquierda. ¿Ok? Derecha, izquierda. Ah. Ah. Y Alicia, ¿qué dice acá? ¿Te acuerdas lo que era el puntito? ¿Qué? ¿Quién se acuerda lo que era el puntito? I. Es la I. Es la I. I. Y, pero como la A de F es muda, ¿cómo leo acá? Ay, perdón. Es que tenía apagado. Perdón. Ya, es la I. Ah. La I. Muy bien. Ajá. Y Georgina, ¿qué dirá acá? ¿Quién? 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 No es tan difícil, ¿verdad? Consonante, vocal. ¿Te acuerdas? Muy bien. Ya leímos una letra. Pero acá, esta es la cursiva. Y como vamos a aprender paralelamente cursiva e imprenta, las vamos a reconocer cursiva e imprenta. Y, entonces, Mariela, ¿qué dice acá? Acá arriba. Acá arriba. A. Muy bien. Polo, ¿qué dice acá? Polo. Se me fue. Ok, Navi. A. A. Muy bien. Navi, ¿qué dice acá abajo? I. I. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? A ver. Yo. La otra es I. I. También es I. A. A. I. I. Rodolfo, ¿estás? José Ramón. Claudia. Están, pero no me contestan. Ok. Ingrid, ¿sí estás? I. I. ¿Sí? Ok, gracias, Ingrid. ¿Puedes leer las cuatro letras de ahí? I. Pies. A, A, I, I. Perfecto. Muy bien. Vamos por otra letra, ¿sí? Hoy salimos leyendo. Vamos por otra letra. Esta letra es la. Mem. Mem. ¿Sí? Esta es la mem. La mem en imprenta. La mem en cursiva. Y siempre las letras las empezamos de derecha para izquierda, ¿ok? Mem. Y entonces, a ver. Perdona, perdona, Mori. Las letras, por ejemplo, en la imprenta, ¿cómo la escribiría? ¿Me podrías señalar con flecha cómo escribiría yo en la imprenta la mem? Sí, pero rara vez vas a escribir en imprenta, porque escribir, escribimos en la cursiva. Pero en la imprenta la mem es mucho más dibujada, mucho más trabajada. Entonces, empezamos de aquí abajo. Espérame, es que está como corrido, espérame, es que está como corrido, tiene, hay un recuadro gris que no me deja ver tu, tu láser. Es que si quisiera saber, bueno, ahora sí, dime, dime cómo sería. A ver, te la hago sobre la roja, ¿está bien? Sí, ajá, está bien. Vamos de abajo, de abajo para arriba, y hacemos esta, ¿sí? De abajo para arriba, y después le agregamos la colita de arriba. Pero cuando tú vayas a escribir, lo vas a hacer con esta, ¿sí? Ok. Listo, gracias. Ok, entonces, a ver, Jesslyn, ¿estás? Navi, ¿qué dice acá? Hola, Jess, quería decir, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice? ¿Cuál es el sonido de esta letra? De la mem, esta se llama mem, ¿cuál es el sonido? Es la m, como la m de mamá, ¿sí? El sonido es como la m de mamá. Entonces, ¿acá qué dice? ¿Qué dice? Mem, es el nombre de la letra. Yo solo quiero el sonido. El sonido es, entonces es, ma. ¿Sí? Ma. Ok, Alicia, muy bien, gracias. El sonido, ¿qué dice acá? Ma. Ma, muy bien. Y acá, Polo, está... Claudia. María. Mi. Abajo es mi. Mi, ya sé. Georgina. Mi. Mi. Lo escuché. Ok. Mi. Y a Fe. ¿Dudas? No. ¿No hay dudas? No. Ok. Ah, bueno, no, justamente esa presentación es mi duda. O sea, mi duda era esta si escribíamos el puntito abajo de la letra y todo eso. Pero ya, ya con esta presentación ya. No veo quién me habla. Ingrid. ¿Quién? Ingrid. Ingrid. Ok. ¿Cuál es tu duda? No, ya con esta diapositiva ya me quedó claro. ¿Me quedó claro? Qué bueno. Entonces, ¿qué dice acá Sara? Sara. No veo la, no veo tu cursiva. Dice, ma. Ma. ¿Y acá Ingrid? Igual, ma. Ma. ¿Y acá Naomi? Mi. Mi, ya sé. ¿Y Georgina? ¿Cuál? Mi. Mi. Muy bien. Ya sé meot. Ya sé meot. Vamos por una tercera. Vamos a ver cuatro hoy. ¿Ok? Solo cuatro. ¿De acuerdo? Ok. Esta es la TAF. ¿Ok? La TAF es muy parecida en imprenta y en cursiva. Tiene la rayita, ¿sí? Tiene la rayita para acá. Y el sonido de esta letra es una T, una T, como Tío, ¿sí? Y entonces, a ver, Mariela, ¿cómo leemos esta letra? Con esta vocal. TA. Muy bien. Maritza. TA. TA. ¿Aricia? ¿Cuál? La de abajo, TI. La de abajo, TI. ¿Ingrid? TI. ¿No escuché? TI. TI. Muy bien. Y vamos por la última. Esta se llama Hey. ¿Cómo? Hey. Hey. También son... ¿Cómo? No. Hey. Hey. Sí. La imprenta y es muy parecida a la cursiva, ¿sí? Se hace de acá para acá y de acá para acá. Hey. Y esta letra tampoco tiene sonido. Es muda. ¿Ok? Como la H, muda. Y entonces nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la Alex. ¿Sí? Maritza, ¿qué dice acá? No veo tu cursiva. ¿Dónde estás? Ah, ahí dice A. Acá. Ah. Claudia, shalom. Claudia, ¿qué dice acá? A. Ah, ya sé. Mari, ¿qué dice acá? I. I. ¿Y qué dice acá, Georgina? I. I. Ok, tenemos cuatro letras. Ya podemos empezar a leer. Vamos a ver si podemos. Ok. A ver. Alicia. Sí. Ma. ¿Qué dice acá? Ma. Claudia. Acá. Alí. Esta es muda. Y esta es una A. I. No. A. Está ahí acá en la lila. En la lila, ¿sí? Acá arriba. A. Esta es muda. No la pronuncio. Pronuncio solo en la vocal. A. A. Ok. A. Muy bien. Ingrid, ¿qué dice acá? Está. Está. Ok. Carmen, ¿estás? Está. Ya estás nada más. Porque es muda. Esta es la muda, ¿no? Muy bien. I. Ma. A. Ta. I. Y a fe. Nahavi. ¿Puedes leer esta palabra? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Es el letro. ¿Quién se anima? Es el letro. Ya uno. Ya uno. Espérense poquito. Está. Espérense, espérense, espérense. Vamos a escucharnos. Sara, ¿qué dice acá? Esto es a los nada más. Alguien está ahí. ¿En dónde me dejas? Verla. Se ve muy transparente. Lo que yo no nombre, por favor, corte el sonido. Va a contestar solo Sara. Solo Sara. Sara, ¿me escuchás? I. I. Sí. Dice I. Perdón. Mira, mira el cursor. Empezamos del... A. Muy bien. Ad. Claudia, ¿qué dice aquí? It. It. Mariela, ¿qué dice acá? That. Marisa, ¿qué dice acá? Meat. Meat. Perfecto. Ok. Georgina, ¿te animas a leer todo este renglón? A ver. Creo que no. Todavía no. No. A ver, Sara. Sí. Entonces, a ver. Mi. Mi. Ma. Ah, no, perdón. Mi. Acá. Mi. Espérate. Espérate, espérate. Esa es mi. Sí. Mi. Es una ta. T. Mi. Ta. Mi. Ta. Separada. Están separadas. Mi. Bueno, entonces es mi. Ta. Mi. Ta. Espérate. Esa es A. Ah, no, perdón. Ah. Sí. Muy bien. Ah. Ah. Muy bien. Gracias. Vamos a seguir. No las torturo tanto. Maritza, ¿qué dice acá? Ma. Ma. A. I. Muy bien. Alicia, ¿te animas? Ta. No te escucho. No te escucho. Ya, perdón. Saca, saca el mute. Ya. Ta. Eh, después es, eh, A. No, está, no, está, ma, está, A. Sí, están. Y después es mi. Mi. Muy bien. Mariela. Mi. Mi. Ta, ha. A. Ma, 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 ma. Muy bien. Claudia. A A A Esa sería A I A A Está Mi Mi Tu A Ma A Ma Muy bien. ¿Y acá qué dice? Ya vamos a palabras concretas. A ver. ¿Qué dice acá, Sara? Dice En esa Dice Mi O sea, en esa En esa palabra completa Mi Mi ¿Quién? Mi Mi Miata ¿Sí? ¿Se acuerdan? Miata Mi ¿Quién eres? Mi ¿Quién eres? Mi ¿Y qué dice acá, Ingrid? Ingrid, no Sería A Es que no veo Es que está tapado A A ¿Con qué se tapó? Es que había un cuadrito, pero ya se quito Ok Sería A A También At 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 Maritza ¿Qué dice acá? Eh Ma 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 ¿Y qué dice acá, Alicia? Eh Eh A At At ¿Se acuerdan que empezamos? Miata, miat. ¿Ok? Sí. Ok. Y a ver acá, ¿quién se anima? A ver, Mariela. No se ve, hay una flechita y está tapando. Hay un puntito acá abajo, ¿no se ve? No. Creo que es acá. Bueno, hay un puntito, hay un puntito. Ok. Miata. Ima. 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 Y a fe, y a fe mejor. ¿Ok? Ima. Ok. Obviamente, esto lo hicimos así muy rápido, pero así aprendemos a leer. ¿Ok? Mi, con pocas letras por clase vamos aprendiendo el abecedario. Y vamos leyendo de esta manera, que no es otra cosa que leer la consonante con la vocal. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Sí, una pregunta. Sí, es que lo que yo entiendo es que el hebreo tiene un orden de escribirlo, así como uno escribe en el idioma español, la A, tanto mayúscula como minúscula, tiene un derecho y un revés, ¿sí? Sí, entonces, en el hebreo especialmente la cursiva. ¿Hay alguna letra como, por ejemplo, la, la qué? Por ejemplo, la MEN. Yo, yo puedo escribir, empezar a escribir, siempre empiezo a escribir de derecha a izquierda, o sea, haciendo la, la, la cursiva como. Claro, digamos, si lo escribes al revés, digamos, si empiezas la letra, por ejemplo. Por ejemplo, espérate que busco la MEN. Como si yo lo estuviera escribiendo en mi lenguaje, digamos, en mi idioma. Claro. Y cuando tú escribes la letra, quiero ir a la cursiva, acá. Cuando tú escribes la letra de derecha a izquierda, la escritura va más rápido, porque es normal, porque tú estás escribiendo así, ¿sí? Sí. Pero si tú la escribes de acá, no pasa nada, la vas a leer igual, solamente te vas a tardar más tiempo, ¿ok? Entonces, es como si la hicieras al revés la letra, pero el resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Claro, ok. Todas estas letras que aprendimos hoy son letras que van sobre el renglón. Después vamos a estudiar las que van por arriba, las que van por abajo, pero se va paulatinamente hasta captar el engranaje de cómo se lee en hebreo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces, ahora, yo quiero, voy a dejar de compartir un segundo para compartir otra pantalla. Quiero que escuchen y que traten de escuchar cuál es la palabra que más se repite. ¿Me dicen si no escuchan? ¿Se escuchan? ¿Me contestan si se escuchan? Sí. Quiero que no escuchan. Quiero que no escuchan. Ok. Quiero que no escuchan. 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 para que yo pueda verlos ok bueno un segundito ahí está ¿qué palabra fue la que escucharon o qué palabras entendieron de lo que se dijo en el video que hay muy pocas palabras en realidad ¿cuál es la palabra que más suena en el video? shalom shalom aleichem todo en la canción dice eibbeinu shalom aleichem eibbeinu shalom aleichem shalom shalom aleichem entonces la palabra que se repite constantemente es shalom shalom aunque no conozcan las letras traten de fijar ¿sí? la palabra shalom ¿ok? si yo les pongo esto y esto y esto ¿de qué color es la palabra que dice shalom? ¿la pudieron reconocer? azul la azul la azul claro que sí shalom y fíjense que hay dos maneras de usar el shalom cuando yo me presenté les dije shalom ¿sí? shalom miat shalom ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy diciendo cuando digo shalom? hola hola ¿sí? hola ¿qué tal? buen día buenas tardes todo eso es shalom pero shalom también tiene otra connotación ¿cuál es? ¿una paz? paz paz shalom es paz por eso detrás de cada idioma hay también una cultura ¿sí? shalom paz shalom para saludar ¿ok? ¿ok? y la segunda parte dice shalom aleino ve alcohol a olam shalom olam hola mundo de a olam el mundo shalom alcohol a olam shalom y olam quiere decir paz para todo el mundo ¿verdad? exactamente es un deseo de paz para todo el mundo que bien falta hace hoy día ¿no? y fíjense vamos a hacer un jueguito con estas letras y vamos a ver qué letras se repiten en estas dos palabras ¿alguien puede ver cuáles se repiten? la primera segunda tercera cuarta la 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 ¿ok? reconocimos letras reconocimos cuáles son similares ¿de acuerdo? esto es una forma de cuando escuchamos una canción trabajar con esa canción y para terminar vamos a resumir un poco lo que vimos hoy ¿preguntas? ¿hay preguntas? sí otra vez lo podrías repetir lo puedes repetir por favor ¿esta? ¿a mí? ¿esta diapositiva? ¿a mí? lo que pasa es que lo que pasa es que la diapositiva tiene un recuadro gris que no nos deja ver completa ajá no sé por qué porque ya no tengo recuadro acá ok ¿así la ves? sí aní 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 atá atá at 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 mi mi at esto es lo que ya vimos mi at mi at ma mata talmid o talmidá se me quiere ir talmid o talmidá talmid talmidá mora hola ve shalom ok haz shalom leitraot espero verlos prontito en clase hola judith ya estoy aquí de vuelta con ustedes si lo dejo abierto a las preguntas alguien tiene alguna duda alguna cosa que quiera comentar buenas tardes no corresponde a la clase entonces no sé si hacerlo luego si pueden tener un minutito por favor no entendí mariela perdón que no corresponde a la clase mi pregunta entonces no quiero molestar al resto si si tú o silvia se pueden quedar medio minuto luego con mucho gusto alguna otra pregunta alguna duda sí una pregunta en cuanto al material para sacar sobre todo el el abecedario la forma de describir porque obviamente de repente ahorita estaba yo viendo que se escribe un poquito diferente entonces para poder ir practicando porque esto es de practicar te voy a te voy a mostrar la plataforma de la universidad rapidito para que todos vean para que todos vean un curso ok sí déjenme encontrar vamos a ir a otro curso que es similar al que ustedes van a hacer pero es otro curso cada uno tiene acceso a esta plataforma que es la plataforma de la universidad y en la plataforma se ven primero está el enlace a las clases de Zoom todas las clases tienen el mismo enlace y ustedes pueden entrar a través de la plataforma luego si hay algún aviso alguna cuestión especial alguna clase que hay que posponer o algo va a salir en la sección de avisos pero aparte les va a llegar mensaje están las sesiones y entonces cada semana ustedes tienen la presentación que la mora va a dar esa semana la tarea que va a dar esa semana y donde subir la tarea ya hecha los audios que se necesitan ejercicios de escritura de palabras videos del abecedario canciones y aquí tienen como la presentación en imágenes chiquititas para que puedan ir siguiendo la clase por ejemplo y así cada semana entonces ustedes tienen todo el material para aprender aquí si hay algunos materiales que son imprimibles y que la moral les irá diciendo lo que va a necesitar para la clase siguiente pero ahí encuentran todo el material Alicia muchas gracias muchas gracias una pregunta nos tenemos que dar de alta en la plataforma en el momento en que ustedes pagan el curso y se inscriben con todos los detalles se les mandan los accesos a la plataforma y el link y toda la explicación de cómo entrar ah ok 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 ya muchas gracias ¿cuánto vale el curso? el curso vale 6500 pesos al semestre son 16 clases de hora y media sincrónicas sincrónicos significa que están con la moral más alrededor de una hora y media de ejercicios semanales o sea eso eso es colombianos no es en pesos mexicanos son alrededor de bueno la última vez que cotizamos porque el dólar ya saben baja sube sube baja con alrededor de 367 dólares el semestre ok si ustedes se comunican con la caja a veces hay opción de pagarlo en dos pagos por ejemplo uno a principio de semestre y uno a mediados de semestre ahora ya estamos sobre la fecha que el curso empieza los cursos empiezan la próxima semana pero cuando estén más adelante por pronto por pronta inscripción también hay descuentos por ejemplo ok alguna otra pregunta Sara alguien más no pues a través de pronto el correíto o la información que ustedes nos den por whatsapp si ustedes ven en el chat les escribió mariana que es la encargada de incorporación perdón que te interrumpa judith es correcto ya les dejé mis datos en el chat personal y también si me dejan sus datos whatsapp o correo electrónico me puedo poner en contacto con ustedes para brindarles los detalles de los pagos inscripción cualquier otra duda como más administrativa que tengan sobre este curso muchas gracias de todas maneras se los dicto el whatsapp por si lo voy a dictar con la clave de méxico por si hay gente del exterior es más 52 55 21 44 69 33 ay miren mariana y les mando también contactos y marianita es lo máximo entonces cualquier duda que tengan cualquier cosa con ella con mucho gusto mariana enciende la cámara que te vean un momento ok mariana sara nos dejó su whatsapp hola mucho gusto aquí está mariana guache incorporación la ven ahí con ella es todo lo referente a inscripción perfecto alguien tiene alguna pregunta más no no más o sea las clases iniciarían las oficiales si no me equivoco el martes si no me equivoco ok cada cuando son las perdón cada cuando son las clases las clases sincrónicas son una vez a la semana silvia tú tienes la el día de la semana que es creo que es el martes porque el miércoles es el otro curso los martes de 7 a 8 y media de 7 a 8 y media ah perfecto ok de la noche hora de México ok es que es que como yo tengo una clase inicié una maestría y nada más quería checar que no se me se se me pusieran en la misma pero perfecto estoy porque sea igual con ustedes en la universidad perfecto muchas gracias las clases son todas en línea si acuérdense ok y te tomen en cuenta el horario de México porque hay que no nos agarre la diferencia de horario y no cambiamos el horario en todo el semestre ok o sea son en la semana una clase a la semana los martes de 7 a 8 y media ok una clase pues está bien bueno muchas gracias bueno espera Mariana entonces su comunicación ya Sara nos dejó su teléfono acá en el chat Mariana yo me contacto con usted ya lo ya tomé nota en un momentito la contacto bueno Mariana salón a todos gracias les agradecemos mucho el haber estado con nosotros hoy bueno muchas gracias a todos y gracias por su participación gracias gracias a ustedes toda mora Silvia toda rava toda rava espero ver gracias 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 por ver el video